Ahora Es todo un protocolo de funcionamiento Para ordenar nuestro trabajo Aquí legislativo y también nuestro Trabajo en regiones porque Nuestras funciones no son solo acá Somos representantes populares Tenemos oficinas en las distintas regiones Y tenemos compromisos por cierto con nuestros Representados. Acá estamos Trabajando en una línea de poder Mantener la firme decisión De que este Senado de la República Seguirá funcionando pese a Esta enfermedad. Nosotros somos Un poder del Estado, nos debemos a la legislación Tenemos que dar respuesta y por cierto Buscar mecanismos y herramientas que nos Permitan conciliar Esta decisión total Unánime de senadoras y senadores De seguir trabajando en plena Crisis sanitaria pero buscando Modalidades para resguardar la salud De nuestros funcionarios y funcionarias y también Nuestras. Por eso estamos Con un protocolo que seguiremos afinando El que dejó como base La mesa del Senado El senador Quintana y el senador Dureste Muy bien Gracias ¿Dice? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Está bien diablo? Bien, tal como lo ha dicho La Presidenta del Senado Tenemos una agenda bastante Concreta Ella nos ha fijado El rumbo Nos ha fijado Una proyección Y evidentemente Estamos Todos disponibles Para trabajar en esta meta Lo que aspiramos Es verdaderamente A que logremos La paz social Que logremos Una agenda social Que el Ejecutivo Junto al Ejecutivo Podamos pacificar Los espíritus Y tengamos un desarrollo Un progreso Como el país Lo ha tenido durante Los últimos años Así que Yo muy feliz De trabajar junto A Adriana Muñoz Una mujer extraordinaria Con una experiencia Parlamentaria Defensora de los valores Feministas Así que No tengo ninguna duda De la hoja de ruta Que ella ha trazado Hoy día La vamos a cumplir A cabalidad Nos interesa El progreso De nuestro país Nos interesa Recuperar el prestigio De este Parlamento Especialmente De este Senado Y nos vamos a abogar Con toda nuestra fuerza A lograr esa finalidad Gracias Declaraciones Del Vicepresidente Del Senado Rabindranath Quintero Está por cierto El presidente El ex presidente Ahora El presidente saliente Vamos a escuchar Las palabras Del senador Jaime Quintero Sale a una mesa De regiones Y entra a una mesa También de dos senadores De regiones Y además paritarias Así que creo que Eso es muy importante Mañana se cumplen Cinco meses Del estallido social Se han cumplido Cuatro meses Del acuerdo constitucional Se han cumplido Tres meses Que el gobierno Nos señalara Y nos parece Que junto Hoy día El coronavirus Creo que La gran Emergencia Que tenemos que entender Es justamente Sanitaria Pero también Tenemos una urgencia Social De la cual Hacernos cargo Por lo tanto De las palabras De la nueva Presidente del Senado Vemos que Eso va a ser Claramente Uno de sus objetivos Y este Senado Va a estar a la altura Como lo hemos dicho ayer No va a cerrar Sus puertas Porque tiene una responsabilidad Con el país En toda aquella Legislación sanitaria Que se requiera Nosotros como mesa saliente Definimos la línea La presidenta De la mesa Enchante ha señalado Lo mismo Creo que Hoy día Las prioridades son Una emergencia sanitaria Una urgencia social Y por lo tanto Ya llegará el momento De analizar este tema Donde lo central sea Que el plebiscito No se pone en duda Del plebiscito vacío Si eso es lo más importante Hay que por supuesto Con razones Tal vez con preocupaciones No sanitarias Sino más bien A veces con algún Desdén de la democracia Y del proceso Constituyente Han intentado Echarlo abajo Desde antes del coronavirus Entonces Yo creo que Habría que ser muy cuidadoso Creo que hay un tiempo Límite Que es la próxima semana Para resolver Antes de que parta la franja Cuál va a ser el camino Que vamos a estar No le quepa ninguna duda Que el Senado En esto va a ser muy sensato Y va a contribuir A buscar la mejor solución Pensando en los chilenos Es que hay distintas opciones Y por eso creo que Lo aconsejable Es no apresurarse Hacer la base Que estén todos los firmantes Pero también Conversar con La asociación De municipios Con las cámaras Yo creo que esto requiere Un acuerdo muy amplio Tan amplio Como el de la madrugada El 15 de noviembre pasado Palabras del ahora saliente Presidente de la corporación Jaime Quintana Nosotros estamos justamente A un costado Con la presidenta Justamente Que ha sido electa Hace un par de minutos Nada más Presidenta Ahora en ejercicio Senadora Adriana Muñoz Hace historia La segunda mujer Que llega a este cargo Felicidades Y por cierto Consultarle de inmediato Por el funcionamiento Del Congreso Nacional Entendiendo la compleja Situación del país Por el coronavirus Muy buenas tardes Muy buenas tardes Y por cierto Como ya lo decía Anteriormente Nos toca asumir Al senador Rabindraná Quintero Y a mí En un escenario Muy complejo Tenemos por cierto Una agenda Política Social Compleja Y también tenemos Este nuevo factor Que ha surgido Este último año En el último tiempo En el mundo Y en Chile Que es el coronavirus Hemos recibido De la mesa saliente Todo un protocolo De funcionamiento Que vamos a poner De nuevo A conversar Las distintas bancadas Y donde La decisión fundamental Nuestra Es Mantener en funcionamiento Este poder del Estado Tanto Senado Como Cámara Y para aquello Nosotros tenemos Que resguardar Otro valor Muy importante Que es la salud De nuestros funcionarios Y también Nuestro propio resguardo Y en ese sentido Es que estamos Tomando decisiones Por ejemplo De sesionar Con muy pocas personas Las comisiones De fortalecer Un sistema De teletrabajo De tramitar A distancia Y por cierto También De poder Establecer Mayor flexibilidad A nuestros propios Asesores Y a los funcionarios Del Senado Para poder Trabajar Desde su casa Presidenta ¿Se ha conocido Algún caso Que esté en cuarentena De algún parlamentario De algún funcionario Acá en el Senado? Acá en el Senado No tenemos ninguna información Se ha dicho Se ha dicho Que la Senadora Allende Y el Senador Soria Estarían en cuarentena Cosa que no es así Porque ellos Estaban con licencias médicas Y también Nosotros estamos Elaborando Un registro Muy muy riguroso De toda La situación De salud De nuestros funcionarios Y los propios senadores Ahora En el caso Por ejemplo De la Cámara de Diputados Conocemos Del caso Del diputado Sangüesa De la UDI Que se tuvo Que era cuarentena En el caso De que se establezca Que haya un caso Positivo de coronavirus Acá en el Congreso Nacional ¿Debería dejar De legislarse Entendiendo que usted Ya es la máxima Autoridad del Senado? Bueno Inmediatamente Tiene que hacer cuarentena Son las disposiciones Que han mandatado Cierto El Ministerio de Salud Los expertos Y por cierto Es un foco De contagio Entonces Responsablemente Nosotros tenemos que aislar Sean funcionarios Sean parlamentarios De sus funciones A las personas Que han contraído el virus Presidenta Lo último Que se nos está acabando El tiempo Preguntarle Su opinión Con respecto Al cambio De fecha Del plebiscito Usted ahora Asume Como la segunda Autoridad Del país Así que Obviamente Es importante Su opinión Debería cambiarse De fecha Y para cuándo Mire Eso es un tema Que está en discusión Está debatiéndose De acuerdo A cómo va evolucionando La situación sanitaria Del país Pero por cierto Como también Lo hemos venido planteando Requerimos La mayor unidad La mayor Digamos Alejamiento Del trabajo De trinchera Y analizar Todos estos compromisos Que hemos tenido De plebiscito De proceso constituyente De elecciones municipales Lo que sea En aras de Resguardar la salud De nuestros compatriotas Presidenta Adriana Muñoz Muchas gracias Por su primera entrevista Como presidente Muchas gracias Que esté muy bien Muchas gracias Estaba la presidenta Del senado La segunda mujer En asumir Como esta autoridad La presidenta del senado Adriana Muñoz Es lo que decíamos Su primera entrevista Lo va a haber asumido En este cargo Don Kevin Felguera Muchas gracias Por toda la información Retomamos el contacto En la tarde De ser necesario Desde el congreso Allá en Valparaíso Chau chau Chau